Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Llorar con mi dolor La vida inclemente Te separa de mi Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente Te separa de mi Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Música Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios la ilusión que ya perdí Música La vida inclemente Te separa de mi Y un siglo de ausencia Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Música